Ah, es de los más cercanos. Cuando Alberto Fernández asume como presidente de la nación, arma básicamente lo que se llaman en Estados Unidos un centro de gobierno, es un círculo de secretarios de confianza. Gustavo Vélez junto con Julio Vitovelo y con Bill Mibarra son las tres personas en las que Alberto Fernández más confía en materia política. Además, Gustavo Vélez no quería venir a formar parte de este gobierno. Gustavo Vélez, una persona que después de que él se fue como ministro del gobierno de Néstor Kirchner, asediado por las amenazas que recibió después de haber mostrado en el programa de Mariano Grondona la foto de Stiuso, él hizo una carrera internacional intachable en distintos organismos, especialmente en el Banco Interamericano de Desarrollo, y su vida había transcurrido con mucho éxito en materia de política internacional. Alberto Fernández lo convence a Vélez para venir a formar parte del gobierno con un objetivo fundamental. Alberto Fernández quería candidatear a Gustavo Vélez para ser el nuevo presidente del BID, y le fue muy mal, ¿no? Finalmente terminó siendo presidente del BID Mauricio Cleber Carona, ¿no? Que es la persona que esta semana formó parte también de las noticias, ¿no? Porque le negó a la Argentina un préstamo de 500 millones de dólares. Y que no se lleva nada bien con el oficialismo. Vélez no logró. No, para nada. Lo cierto es que Gustavo Vélez había venido al gobierno con esta promesa, y de hecho había trabajado mucho durante este tiempo para lograr ese cometido que no se logró. Después tomó como bastión de su gestión, como secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, la dirección del Consejo Económico y Social, que es básicamente el organismo que creó el gobierno para poder entablar diálogo con los sectores productivos, sectores sindicales, sectores de culto, y demás actores políticos, y también con la oposición. Cosa que tampoco tuvo demasiado éxito. No, es verdad que tuvo algún que otro... Vos que conocés y yo no, en esto, me dio siempre la sensación que fue como un puesto un poco lavado, que tuvo poca relevancia, o que logró poco para alguien como yo que lo mira desde afuera. Mira, sí, sí, claramente sí. Ahora, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Domi, en cualquier gobierno, es un puesto muy importante porque son los cargos cercanos a quien comanda el gobierno. De hecho, ahora, para poner un ejemplo, el secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de Macri fue Fulvio Pompeo, la persona de máxima confianza de Macri. Lo mismo pasó acá. El tema es que son cargos que muchas veces, digamos, transcurren en un ámbito, diría, de perfil bajo, donde no está muy claro en lo público cuál es la función, etc. En el caso de Belis, había una oportunidad porque era básicamente la dirección del Consejo Económico y Social.